¿Qué pasó aquí? Esto fue lo más relevante en Nayarit esta semana. Nayarit tuvo muy buenos resultados en los Juegos Nacionales de la CONADE, incluso tan bueno que impuso un récord histórico en la obtención de medallas. La ciudad de Hermosillo, Sonora, albergó gran parte de los Juegos y ahí se logró superar las 29 preseas que se habían conseguido en el 2011, a lo que el número oficial de medallas ganadas son 33 preseas, 10 de oro, 12 de plata y 11 de bronce. ¡Qué gran esfuerzo por parte de los atletas, entrenadores y familiares que apoyan a sus hijos a lograr sus metas! Esperemos que el gobierno genere más y mejores oportunidades para el deporte en Nayarit. Un proyecto que tenía rato esperando era la construcción de un nuevo hospital en Tepic, justo para sustituir el hospital civil. El gobernador del estado, Navarro Quintero, informó que ya fue autorizada la construcción. Son más de 1.200 millones de pesos los invertidos. De concretarse, sería una gran obra a favor de los nayaritas. Hablando de salud, entre gritos, llantos y estrés, inició la jornada de vacunación para los niños de 5 a 11 años. Padres de familia hicieron una muestra de responsabilidad y convencieron a sus hijos a vacunarse. Ayer culminó esta jornada de vacunación, pero las vacunas no fueron suficientes y se terminaron. Así, que estén atentos a los informes de la Secretaría de Bienestar de Nayarit para saber las nuevas fechas. ¿Qué es la COPECOL? La Conferencia Permanente de Congresos Locales. El pasado martes, la presidenta del Congreso del Estado, Alba Espinosa Peña, fue nombrada vicepresidenta de la cuarta región de esta conferencia. Con eso, representará a Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit. Esperemos que sea una buena representante. El Sindicato de Personal Académico de la UAN, Espaguán, tomó protesta al nuevo comité central del periodo 2022-2025, encabezado por José Francisco Arobeas, Pancho Aro, como lo conocen, iniciando su segundo periodo al frente de este sindicato. Lo que se espera es que con la nueva rectora haya una sinergia en pro de sus representados y, por ende, de toda la comunidad universitaria. Y ya para cerrar, la famosa encuestadora Mitowski colocó a Eduardo Lugo López, alcalde de Santiago Escuintla, como el mejor evaluado de los municipios costeros del país. En una lista de 30 presidentes y presidentas, Lugo López está a la cabeza con el 59.4% de aprobación por sus habitantes, donde muchos dicen que esto de las encuestas es un sube y baja. Soy Mariela Dambul y esto pasó aquí. Nos vemos en la próxima.